Este 21 de febrero, abogados del sector público y privado acudieron a las elecciones organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES. Los 15 más votados en esta elección posteriormente serán incorporados a otra lista de 15 candidatos propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, la cual se encuentra en proceso. De estos 30 abogados, se escogerán los nuevos cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia por los próximos diputados que resulten electos este 28 de febrero. Ante esto, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, opinó lo siguiente. Son elecciones de segundo grado, es verdad, pero eso no significa que los que eligen a estos funcionarios puedan hacerlo a su gusto. Habría que pensar quiénes son las personas, los perfiles que mejor pueden responder a la justicia. ¿Y quiénes serán estas personas? Bueno, un aspecto de la formación, la formación intelectual. Otro aspecto, sin duda, es la integridad moral de la persona. Otro aspecto, la libertad ideológica. En esta elección, donde son acreditados alrededor de 32.000 abogados para ejercer el sufragio, también se eligen entre 18 candidatos a tres concejales que sustituirán en septiembre a miembros actuales del Consejo Nacional de la Judicatura. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias. 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 Gracias.